¿Qué tal en Zabanduches Gamer? Yo soy Draco y estamos aquí en este rincón del gamer especial, bueno, especial Bueno, no sé si es especial o especial, pero no está poder latiendo con nosotros, pero nos acompaña el resto del club Como que ya se les está volviendo el costumbre de que falta uno, después el otro, después aquel y ya no supe ni qué onda Pero bueno, hoy nos acompaña en esta ocasión, está con nosotros nuestro querido amigo Spocky Este, Yoda Spocky Yoda, ¿qué es? Diamond, ¿cómo estás mi querido Spocky Yoda Diamond? Que tranza, acá andamos, todo bien, aquí saludando a la banda, ¿cómo andamos? Ay, ya se cayó, mira Todo estaba bien hasta que dio el cabezazo a tu bebé O hasta que saliste a cuadro Es mi chavo, ¿cómo sabe que es mi chavo? No, no se parece, no se parece Bien, este, también está con nosotros nuestro querido Este, desde, no sé si decir que desde los vientos álidos de, de, ¿cómo se dice? Del Valhalla, nuestro querido Fenrir, ahora ya se cambió el nombre, es Marcus Fenrir, ¿cómo estás? Me late lo del Fenrir, yo sí sé más o menos esa historia y me lateó lo del Fenrir Está muy bien, pues estamos aquí listos para darle este tema y pues también aquellas personas que sepan sobre de dónde proviene el nombre Fenrir Pues un aplauso y pues un abrazo y se le tiene aquí en el corazón y vamos para allá Así es, bueno, no sé si estamos de acuerdo, si estás, si a lo mejor me estoy desviando Pero Fenrir, para lo que no sepan, es como un lobo, no es cualquier lobo, es un lobo en especial Pero bueno, este, vamos a iniciar, este es el Rincón del Gamer Y hoy vamos a hablar, mis chavos, de un tema que nos venían platicando, alguien nos comentó este tema Y dijo, pues, se nos hizo interesante porque cuídense que hablamos del, del jefe final más complejo que hemos enfrentado En un Rincón del Gamer, pero ahora nos dijeron, bueno, es que, platicando, y alguien nos hizo en el comentario De que había güeyes más difíciles y que se merecían el protagónico, el, el, no el protagónico, el antagónico de ser el jefe final Porque costaron más trabajo o dieron más participación o más jugo al juego que el jefe final, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar en este Rincón del Gamer, yo soy Dacon y aquí chavos, ¡iniciamos! ¡Suscríbete al canal! Y díganos, mis queridos PokiDiamon, ¿qué personaje y en qué juego usted, este, tuvo ese gran personaje en el cual dijo Este, este enemigo me hubiera gustado más para jefe final de este título Pues yo, otra vez voy a hablar de un juego que hablé la vez pasada de los jefes, el buen Injustice Y la verdad a mí se me hacía más difícil vencer al, al Superman Que al, al, al Brainiac, la neta Siento yo que era más difícil vencer al, al Superman Pero, ajá Yo siento que era, no sé, me costó igual, la verdad Siento yo que, yo pensé, al principio pensé que también iba a ser el jefe final del juego Y después ya cuando llegué dije, chale, no fue ese, qué decepcionante Pero desde que está el juego, este, hablas de Injustice 2, ¿no? Ajá, exacto Pero desde el principio del juego, se, la bronca es contra Brainiac, no Sí, pero es que de repente, pues había acá un caos y no sé qué Y pues se me revolvía todo y yo dije, ah, pues yo creo que al final Como siempre salen con sus churros, dije, ah, al final yo creo que voy a terminar peleando otra vez contra el Superman No Así que chiste De hecho, este, juegas con, con Super Chica para enfrentar a Brainiac, si no mal recuerdo Juegas con Batman y el último con Superman, ¿no? Para, eh, ya el jefe final Pero, es que son juegos raros, este, este juego de Injustice Y los Mortal Kombat, cuando juegas el modo historia, se me hacen medio raros Porque llegas jugando con todos los personajes, ¿no? De hecho, juegas con todos los personajes buenos y malos Entiendo que quieran darle como que un, mira, esos son los poderes O aprende a jugar con cada uno de ellos para ver si alguno te gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi caso no estoy casado con Por ejemplo, no me gusta Flash No me gusta el, creo que salía Shazam O si no mal recuerdo Ajá, Black Adam, ¿no? Ajá Creo que, es que no recuerdo que estuviera Shazam Sí O bueno, no me acuerdo bien Sí, porque salió uno muy parecido a él, uno, uno gris Era, era Black Adam Black Adam Black Adam Ajá Es que Shazam, según yo, lo matan en el, en el primer juego Que fue cuando, al que le derrite la cabeza el Superman, creo Exactamente Entonces, por eso, este Me quedé con la, con eso de que Shazam no me gusta No me gusta Flash De los enemigos no me gusta el Groot, que es el gorila Juegas hasta con las chicas, ¿no? Creo que con Bat ¿Cómo se llama? La que es la Harley Quinn Harley Quinn Exactamente, con Batichica Creo que también sale Batichica Aquaman y otros tantos güeyes O sea, juegas con todos los personajes buenos y malos Dentro de la historia, vaya Este, no, no sé si esté bien Esa parte como que no me gustó mucho Porque lo mismo hace Mortal Kombat Pero bueno, ahora sí que cada quien Este, bueno, ahora sí que son los, los, los desarrolladores del juego Tomaron esa decisión A lo mejor les funcionó y por eso lo están haciendo, ¿no? Que no, digo, no está mal porque luego a veces Hay personajes que siempre hacemos menos Y, y de alguna manera la historia te obliga Al menos algún, una pelea, este, probarlos Y a lo mejor dices, ay güey, no es lo que yo pensaba, ¿no? Pero bueno, este, este es el que dices tú Que, tú pensabas que era mejor Superman Como mejor, como el final Es que ya había sido en el 1 Si no mal recuerdo, yo ya había sido en el 1 Sí, pero acá, pues según se revolvieron, ¿no? Y fueron a buscar otro o algo así Y ya dije, ah no, pues el otro ha de haber escuchado la historia Y dijo, ah no, pues yo también Que me lo voy a apotear o algo así Sí, es que era, acuérdate que era el Superman malo Desde el principio, desde el Injustice 1 Era el Superman que se había vuelto malo Que él ya controlaba la humanidad Y el Superman, este Que habían traído de un mundo diferente En el cual decían, no, pues este güey va a pelear Este Superman, bueno, va a pelear contra este Superman Que está dominando a la humanidad, ¿no? Ajá Entonces de ahí lo traen Pero bueno, este, mi querido Comand de Marcus Estuvo chido ese Injustice A ver si por ahí te acuerdas de otro Mi querido Marcus, tú tienes un personaje Así que dijeras, este güey vea sido para jefe final En vez del que apareció Pues yo tengo uno de ellos Que es una Un jefe de una franquicia Que a mí me ha encantado demasiado Y es la saga de The Witcher Ahí muchos de ustedes lo conocerán De hecho por ahí Una de las personas que están aquí presentes Pues le decía La Wicha Todavía lo recuerdo Pues si nomás lo recuerdo es Él No, no era La Wicha Era The Wicha Es que tu inglés como que le falta acá más, más, más caché Entonces no es, no es La Wicha como Luisa, ¿no? Es The Wicha Y dejas la re, dejas la re como con el aliento, ¿no? Porque suene mágico Exactamente Es como cuando, cuando este mencionas el Gears of War O sea, no dices el Gears of War Dices el Gears, el Gears Gears, Gears Gears Gears, vamos a jugar Gears O sea, ya haces de lado Con Y Exactamente, con Y Exacto Hay que darle entusiasmo a Nikido Fenrir Así es Pero a ver, ¿cuál? Estaba diciendo que The Wicha Es un, no recuerdo el nombre Ya que pues tienen un Nombres medio raros Pero era una rana Que Este Una rana que salía en la expansión de Corazón de Piedra Del cual pues obviamente Ya comparado a lo que es el El antagonista principal de De esta expansión Pues sí Tú dices Esto hubiera dado para jefe final Porque tenía demasiada dificultad De hecho Aquí lo llegó a jugar tanto mi hermana Mi madre y mi padre Pelear en contra de ese jefe En la dificultad pues la más baja Y pues decían Oye, este jefe la verdad Sí tiene su dificultad Y parecía como si fuera ya el último jefe Y sin embargo pues era el primero De esta expansión, ¿no? Otro jefe Que también es de esta misma Expansión Es Ese sí recuerdo su nombre Olgret Olgret von Everett Del cual pues Este jefe Si lo empezabas a enfrentar Uno a uno Pero ya en su segunda fase Lo enfrentabas uno a uno Pues No se te dificultaba Pero sin embargo Hay varias sombras De las cuales O estatuas Como de él Tú empiezas a golpear Sus estatuas Y pues se despiertan Y ya se te empiezan A balanzar todos, ¿no? Entonces Estos dos jefes De esta expansión De la Wicha Pues sí costaron A mí en particular Me costaron demasiado Porque decía De Wow O sea, estos sí son Verdaderos jefes Que tienen su dificultad Comparado a la dificultad Que se puede tener Del Del antagonista principal De esa Expansión, ¿no? Otro de los jefes Que también Es de esta misma saga Pero diferente Expansión Que es de Sangre y vino Si no malo recuerdo Uno Es un jefe Del cual Era muy Bueno Sigue siendo muy desgraciado Porque es una especie De dragón Pero en este caso Es albino Que es lo que tenía Que pues Obviamente Sus ataques Te llegaban a bajar Mucha cantidad de vida Y pues era así De Ya cuando lo terminaba Tú veías tus estadísticas Y terminabas con cinco de vida Y en la dificultad Pues La mediana Y tú así de No me quiero imaginar En lo que sería La dificultad Marcha mortífera Si no malo recuerdo Que pues Obviamente Ya es la Para los maestros Que se saben Al derecho Y al revés El juego Pero estos son Mis tres jefes En principal Que pues obviamente Los dos principales Sí se merecían Su Su puesto Ahí como Antagonista Principal El segundo Pues obviamente Ahí sí será Un Quien vive Con el jefe Principal De esta Expansión Pero pues la verdad Sí Sí se lo Sí se merecen Estos puestos Y pues Sí se los merecían Pero no lo tuvieron Bien 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 Muy bien Sí La es que la verdad De Gucha ha sacado Buenos juegos En mi caso Si me permiten Hablar de un juego Y sé que se me van A aventurar A la yugular Yo voy a hablar Del que no quise ver En particular Y sí me quedó de ver De Gears 5 En lugar a dudas El Kraken Que es el jefe final Al cual enfrentas Me quedó de ver Porque yo esperaba Ver a Reina O ver a la Reina Mirra Hay que recordar Que Reina Es la mamá De esta Kate Y aparte Pues está la Reina Mirra Que es Mirra Al final de cuentas No confundir Yo tenía como que Esa duda Y no me quedaba bien El dato Hasta que me puse A investigar Un poquito más Yo esperaba Un confrontamiento O sea ya ver a Reina O sea la mamá De Kate Verla ya como Una Locus Como una Como lo que fue La Reina Mirra Como una mezcla Entre Locus O Lambert O como se llaman Y este Y humano O sea Como enfrentarla A ella Este O sea si sale En la parte final Habla con Kate Es cuando le enseña El amuleto Que es este Técnicamente un Locus De la descendencia Locus El amuleto Todo el mundo Lo conocemos Pero este Kraken Que lo enfrentas Con unos robots Si no se acuerdan Los A lo mejor Marcos se acuerda El nombre De los robots No me acuerdo Yo ahorita el nombre Que crea este Bird De las defensas Que quedan En ese momento Este Porque acuérdense Que ya no hay soldados O sea De alguna manera Ya no hay soldados Decirlo así Humanos Y por lo tanto Este La CGO La CGO Ajá Empieza a crear Este Los robots Los robots Los que son los D.V. Los R.1 O qué R.1 Ajá Los R.1 R.1 Exactamente En lugar de los De los humanos Porque yo no había Soldados humanos Porque todos habían Los Arturitos Voladores Los Guardianes Exactamente Entonces Pues vaya No me gustó esta parte Porque yo esperaba Enfrentar Que estuviera ahí Porque se Se desaparece ¿No? Desde que inicia el juego Se la roba un Un Ahí se me fue el nombre Un Raptor Un Sion Un Sion Se la lleva un Sion Exactamente De hecho no fue un Sion Fue que un Un portavoz Un portavoz Algo así Es uno de esos Voces Se la lleva De hecho fue Como un perro Es que no me acuerdo Cómo se llama el perro Este que El que te come Los guarda como en la panza Ándale Se llama Raptor ¿Raptor? ¿Es el Raptor? Ándale Y se ve cómo se va Entre los edificios Y se la lleva ¿No? Este Entonces Yo esperaba Que el enfrentamiento Final fuera Contra Contra la mamá O sea Reina Y este Y verla así Ya a lo mejor Monstruote Una mutación Así bien choncho Con ella Y resultó que no O sea Me quedé así decepcionado Así de Pues quema el pex ¿No? Porque yo hubiera deseado Esa parte Este Se vio más Como un tipo Y al final Acuérdense que sale Reina Sale pegada A A una tipo Raíz Y este Se me hizo Como más Como sean Alusión A los Resident Evil ¿Se acuerdan que los Resident Evil También Se mutaban Y salían tentáculos Y salía el cuerpo Hacia la mitad Así se me hizo Así como que Híjoles Como que les faltó Ahí una Una mejora ¿No? No una mejora Sino como creatividad Al final de cuentas Creatividad más que nada Entonces así me quedó De ver este Gears 5 En esa parte De Reina ¿No? Y bueno Ajá Creo que Volvieron a hacer Los del 4 ¿No? Por ejemplo En el 4 Este peleas otra vez Contra un gigante Y en unos robots Y pues la verdad Siento que no está tan Pero el 4 Ya es más Contra Eres como Ahí lo llaman Los rebeldes Si no mal recuerdo Los Porasteros Porasteros Porque estás en contra De la coalición ¿No? Que te dicen la coalición Y entonces ahí La lucha ya nos O sea de repente Es contra los Locus Pero es más Contra la coalición Y tienes dos Dos ataques ¿No? Los La La soldado No sé cómo se llama La comandante Que te está buscando Gin Gin Que también Te está buscando Y verdad Toda la historia Te está fastidiando Y al final No es el jefe final Ella ¿No? Que hubiera estado chido También que le dieras Un buen Snipeazo Y este Pero sí Como que siento Que Le hacen tanto A Tanta vuelta Y no llegan A donde Deseas tú llegar ¿No? O sea como que Dices Y quiero Y como que todo el juego Dices Ya le agarré coraje A este güey Pero terminas enfrentando Con aquel güey Y dices What the fuck Ajá Y me quedé con el Y se guapa ¿Qué es? Ajá Yo me terminé pendiendo Con este güey Pero el que empezó El pedo fue este cabrón ¿Sí me explico? Y en los dos Dos gears En el cuatro Y en el cinco Así sucedió ¿No? Y me quedé frustrado Y si lo puedo decir Así frustrado Porque para mí El personaje principal O que debía de continuar Esa saga Sería de G-Day O el hijo de Marcus Ajá Y resulta que En el cinco Ya comienza Este Primero empieza Con el brazo quemado ¿No? Por un ataque Que hizo con el martillo Del alba Y segundo Y segundo Hay una parte En la que te hacen Decidir la muerte Si muere él O si muere el ¿Cómo se llama? Jill? Jill Del 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 El negrito ¿No? Ajá Este la rifaste Fernando Entonces Este Ahí sí me quedo Me queda de ver gears Porque yo hubiera deseado Más A A que G-Day Seguiera con vida Y no te No tuvieran esta opción A elegir ¿No? Porque al final de cuentas Como seguir el legado De su padre ¿No? Algo así Así debería de ser ¿No? Al final de cuentas Tenía que conmemorar Dos nombres A su papá Al apellido Fénix Y número dos El nombre que llevaba de pila A Dom A Dominic A Dom Exactamente A su mamá El apellido Mínimo que se suicidara Chido Solo eso pido Como lo hizo Este Dom Ajá Pensaste que no iba a suceder Ay María No bueno Si llega a suceder Y bueno ¿Qué otro ¿Qué otro jefe final Este me hubiera gustado? Este Que hubiera estado En un juego Híjoles Es que hay bastantes Bastantes juegos Pero no La verdad es que Ahorita estoy tratando De hacer memoria No se me viene alguno No hay No existe Yo tengo uno Acabo de pensar Otro Es de un juego Que Yo creo que la mayoría Ya jugamos Algunos no les gusta Algunos sí De Minecraft Al final Se supone que peleabas Contra un dragón Sí Y tenías que conseguir Unos ojos De un enemigo Que se Ajá De los Enderman Para Viajar allá Pero la verdad Se me hacía a mí Más difícil Este Vencer al Wither Que es como un subjefe O De cierta manera No es el jefe principal Se me hacía más difícil Porque Tenías que conseguir Cabezas de calaveras Negras Y era mucho más difícil Tenías que hacer Ajá Y aparte de eso Las calaveras No te daban eso Te daban huesos Con carbón Y era lo máximo Que te llegaban a dar Rara la vez Que te daban Ajá Los cuadrados Este Las cabezas Este De Negras Y con el dragón Pues nada más Tenías que También nada más Los vencías Y entrabas al DC Y te daban los créditos Pero pues yo siento Que hubiera estado Más chido El Wither O de cierta manera Yo pienso que hubiera sido Mejor jefe Que el dragón Sí 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 También en esa parte ¿Tú Marcos Ya no tienes? No No Pues mira Yo te diría que Este Había enemigos Que siento yo Que eran más difíciles Que el jefe final Te puedo decir A lo mejor Y este también Ya se volvió Muy repetitivo Al menos En el título De Resident Evil El 3 El nuevo El nuevo título Te sale el némesis Y lo eliminas Varias veces Pero Este Al final No es el jefe final Como en sí El jefe final Viene siendo Uno de los soldados Que van contigo Los que llegaron A ver el juego Te darán cuenta Que al némesis Lo eliminas En un elevador O sea Cambian la historia Completamente Del juego De aquel juego Que conocimos Del juego Que se llama Resident Evil Némesis Entonces Como que ahí Si hubiera preferido Enfrentar al némesis En aquellas versiones En aquella versión Que este Conocí del juego original A como lo enfrentamos En esta Porque ya enfrentabas A un némesis Que llegó por momentos No se si se acuerdan Los que viven en el streaming Que aparecía Parecía perro Estabas en una Como este Haciendo ciclos Coloreta Ajá Y el correteaba Alrededor de ti Y este Y de repente Se lanzaba Y dices Güey Pues es que némesis No es un perro Y lo hacían ver Como un perro Había un enemigo Que era como perro Que se le veía Como el cerebro No se acuerdan Como se llama Likker Creo que es Likker 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 Exactamente Este Parecía más Exactamente Hubiera preferido Mejor ver más A ese enemigo Que te atacara En esa zona Y matarlo Como en la película Que también sale En la película En la primera De Resident Evil En el tren Para ser específicos Este Que ver a némesis Haciendo eso La verdad es que Si me decepcionó Y dije Bueno Pues mejor hubieras metido A este güey aquí A némesis Como lo conocemos Este En Al final del juego Pero bueno Es un final Ajá Otro jefe Que me hubiera gustado Ver al final De uno de los títulos Y es una saga Que yo quiero mucho Que le llevo en mi corazón Que es Splinter Cell Y es el juego De este Double No La teoría del caos La teoría del caos O Chao Story Que es la tercera entrega De Splinter Cell En el cual te enfrentas A tu mejor amigo Que se llama Douglas Etlan Y vas haciendo trabajos Con él Desde la primera entrega Haces un cameo Sale de repente En la segunda Van a atrapar A un güey De Colombia De las FARC Lo van a atrapar Y ahí colaboras Con este güey Y ahí te dice No pues a mí me están pagando Porque fueron amigos Antes de guerra Eran muy amigos Y te dice él Yo también voy Por este tipo Porque a mí me pagan Por atraparlo Y ya se junta Con Sam Fisher Y lo van a atrapar Y en la tercera entrega También ya es como Un güey Que le pagan ¿Cómo se dice? De estos güeyes De los que los Mercenarios Y llega un momento En que te enfrentas Con él Y lo tienes que matar Y te quedas así De güey Me hubiera estado Más chido Enfrentarlo a este güey Que también es tan cabrón Como tú Como Sam Fisher ¿No? Y si hubiera visto Una pelea Como tipo Este Rocky ¿No? No sé Rocky contra Ivan Drago Este Yancolo Bandán En la de Soldado Universal No sé Un enfrentamiento Así bien Bien épico Y pues Así salió bien El enfrentamiento Duró Tres segundos Si tú quieres Diez segundos Y ya Así dices Max Steel Contra Max Steel Algo así No sí O sea Aunque sea Absurdo Pero sí O sea Hubiera sido Una batalla Más chida Enfrentarlo a ese güey Y resulta que no A veces Güey Porque vas En el lateral del caos Vas a atrapar A un general chino Porque va a provocar La tercera guerra mundial Pero este güey Es el que está Haciendo todo ese despapalle ¿No? Ya saben que siempre Hay un Alguien escondido Detrás de la mano Que aprieta el botón ¿No? Entonces Pues ni a modo Ese fue Que me decepcioné Dije bueno Me hubiera gustado Más el protagonismo De Douglas En Spinter Cell La teoría del caos Ni hablar Ni hablar chicos Pues vámonos Si es que ya no tienen Algún personaje Que mencionar ¿Les parece bien? Sí Efectivamente Comandante Vale pues Pues vámonos Yo soy Ah no Ya me estoy despidiendo Tenemos que ir a la sala De despidos Nos vamos a ir Fíjate Nos vamos a ir A la sala de despidos ¿Quién se va a ir El día de hoy? Vamos para allá Pues bien jóvenes Ahora sí llegamos Vamos a hacerle Como la voz De Big Brother Vale Tienes tres votos Tienes tres puntos Y tienes que repartirlo Entre los tres Personajes Que hay en pantalla Adelante Elijo al Al Marcos Y al Krogu ¿Cuántos puntos Para Marcos? Ah Dos ¿Y para Krogu? Uno Porque está chiquito Ok Marcos ¿Cuántos puntos? Híjole A Krogu dos ¿Por qué está chiquito? Ya te quieren correr Ok Y el siguiente punto Ni modos Me van a sacar Pero Chao Hoy es la con Yo lo voy a hacer Como Jordi o Rosado Para los que no sepan Así fue la historia Este Pues híjole No me quiero ver manchado Con nadie Pero este Le doy En los tres Le doy tres Tres a Kaleb Dos a Marcos Uno Uno al bebé A ver Iván Tienes que repartir Tres puntos Ok Perdón 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 Entonces son tres Le doy Es que no quiero sacar A nadie Pero Dos a Marcos Dos Kaleb A ver Y Dracón Pon atención Tienes tres puntos Así es Entonces le doy Tres a Marcos Uno yo Ah no Ya me pasé ¿Verdad? Ay pendejo Este Uno Uno Y uno Para más fácil Pues ni hablar Ni modo Krogu Eres el rival más débil Adiós Pues dale pues chicos Nos vamos Estuvo con nosotros Mi querido Fenrir Marcus Fenrir Nos vemos hasta la próxima Que ha mi querido Fenrir Pues nos vamos hasta la próxima Muchachos Se cuidan Se protegen Y adiós Sale pues También estuvo con nosotros Aunque salió volando Su bebé Su bebé Lo mandó Acá está Regresó con el poder De la fuerza Acá Ahí si me suspendiste Porque vi como salió volando Salió volando No ha sido Me chingada Le hizo así Lo jaló Quien sabe como La magia del Spocky Diamond Nos vemos mi querido Spocky Diamond Y al hijo Nos vemos El Spocky Junior Dale pues Hasta con dedo Hasta con dedo Sale pues Yo soy Decon Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita De tonificaciones Y irse a Mixer A los canales De Está de este lado A los canales De Spocky Diamond Que ya está haciendo Sus streaming En Twitch Sale Acuérdense de buscarlo Como Spocky Diamond Nada más Sin la Sin la D al final Y 15 15 Spocky Diamond 15 Diamond 15 Vale pues Yo soy Dragon Y nos vemos Hasta la próxima En otro rincón del gamer Bye Bueno amigos Esto es todo por hoy Recuerda suscribirte Dar el like Y activarla Campanita De notificaciones Hasta la próxima